Héctor Chucho Vergare, técnico de Rivadavia, bueno, arrancó el Tigre con un empate importantísimo en la ciudad de Neuquén. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcia. Buenas tardes, Beríncia. Sí, fue un partido, en realidad estaba dentro de las posibilidades de que sucediera de traer un empate, pero fuimos a buscar el triunfo nosotros, no se dio por esa circunstancia que tiene el fútbol. En realidad fue un partido muy cambiante, empezamos ganando, nos pasan a ganar, nos pasan a ganar por dos goles de diferencia, lo empatamos 3 a 3 y cuando faltaban 5 minutos terminaba empatado el partido 4 a 4. Bueno, ¿creeías que iba a haber una lluvia de iguales tan importante, digamos, en este primer partido? No, 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 para nada, no pensábamos que era un... lo que pasa es que fue un partido muy abierto, en realidad de ambos lados no hubo... trataban de jugar y se dieron situaciones de juego donde quedaban con muchas facilidades para convertir y bueno, nosotros fuimos a buscar resultados cuando estábamos perdiendo y obviamente eso da la posibilidad de que quede en espacio y bueno, ahí fue lo que pasó, pero ellos se descuidaron e incluso nos favorecieron los cambios que ellos hicieron porque eso nos favoreció a nosotros y terminamos empatando el partido. Es importante no perder de visitante, ¿no? Sí, sí, totalmente, la idea siempre es de no perder de visitante, siempre traerse de un punto, aunque sea como en este caso, le habíamos dicho a los chicos que por lo menos algo nos teníamos que traer de allá y bueno, se dio así gracias a Dios. Bueno, ¿y qué espectáculo hay para el próximo partido justamente acá de local, en la cancha del Tigre? Acá de local tenemos que hacernos jugadores, tenemos que salir a buscar resultados, la idea, sumar siempre de local es lo más importante, es donde va a ser la diferencia. Bueno, ¿alguna baja quedó en el partido con Atlético? Sí, sí, la expulsión de Franco Bielma y bueno, pero tenemos ya para la semana, esperemos que entren los pases de los chicos que se habían gestionado y creo que con eso vamos a completar la plantilla. Bueno, cambiándote de tema, ¿qué sensación te da ver esta cancha repleta de chicos, de chicas que están entrenando, Chuchu? Y siempre, ¿viste? La actividad deportiva siempre es buena, siempre ayuda, sabemos que los clubes son un elemento de contención, más ahora en lo social, siempre es importante ver la cancha con chicos, que se acerquen, porque eso de alguna manera lo aleja de cualquier otra, de cualquier otra que le presente alguna dificultad para su vida normal. Bueno, horario y día que juega el Tigre acá en el local. Y los horarios son las 16 horas y el día domingo, o sea, por ahora no creo que haya modificaciones, así que por ahora es el horario que está pactado. Gracias, Chuchu. No, gracias a vos.